Estamos listos para iniciar con nuestro segmento contraste y esta vez hablaremos sobre el Día Mundial contra la Neumonía y por qué es una fecha bastante especial, no sólo porque es una de las principales enfermedades en todo el mundo, sino también porque es secuela del COVID-19. Asistimos a un centro de asistencia de referencia en nuestro país y nos ha indicado que cada vez se están incrementando los casos de neumonía y que incluso durante esta época se suele confundir con otras enfermedades, con el mismo COVID-19, con gripe y es por ello que usted debe tomar en cuenta esta información sobre cuáles son los tratamientos, los síntomas y cuándo exactamente acudir a un médico. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos se conforman por pequeños sacos llamados alveolos, que se llenan de aire al respirar, pero quienes están enfermos presentan pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Esto se va incrementando en la recta final del año, las temperaturas bajan, no nos cuidamos, no nos abrigamos bien y esto puede llevar a infecciones de las vías respiratorias. Estamos ya viviendo otra fase, muchos ya podemos decir gracias a Dios el post-COVID, pero estamos viendo que el COVID nos está dejando muchas secuelas tipo respiratorio, ¿verdad? Cierta insuficiencia, cierta fatiga, mayor tendencia a infecciones. Entonces sí, estamos en alerta en el hospital. Los síntomas de la neumonía varían entre moderados y graves dependiendo el germen que causó la infección, edad y salud en general. Debe consultar a un médico si presenta fiebre mayor a 39 grados centígrados, dolor en el pecho al respirar o toser, tos con flema o pus, fatiga y dificultad para respirar, transpiración y escalofríos. Estamos en una época donde hay muchos procesos virales que si no tenemos cuidado se nos pueden infectar y darnos una neumonía, ¿verdad? Entonces cualquiera de estas sintomatologías consulta inmediatamente. Uno de los sectores de la población más afectados por la neumonía son quienes han padecido COVID-19, por tanto los médicos monitorean su estado de salud. Se ha creado una clínica especial para la atención del paciente post-COVID, ¿verdad? Los compañeros después de que le dan egreso al paciente COVID citan al paciente para darle un seguimiento y poder detectar si hay algunos efectos adversos a mediano o largo plazo. Según lo que van a conocer las autoridades enfocadas en salud es que en Guatemala se están realizando distintas campañas de vacunación, por ejemplo, en donde ayudan a prevenir la neumonía, pero conozcamos más datos en relación a ello y cómo afecta a algunas de las personas vulnerables, que no solo son personas mayores de 65 años, sino también menores de edad. Han indicado que es la principal causa individual de mortalidad infantil en el mundo. Representa el 15% de las muertes de menores de 5 años en todo el mundo, al menos en el 2015, cuando se registraron 920.136 niños y niñas que murieron a causa de la enfermedad. La neumonía se previene mediante la inmunización, la alimentación adecuada y el control de factores ambientales. La prevalencia es mayor en África subsahariana y en Asia meridional. También han indicado que el virus y las bacterias se presentan especialmente en la nariz, en la garganta y en los pulmones y el sistema inmunitario del niño puede debilitarse, ya sea por desnutrición, especialmente si no ha tenido acceso a la leche materna. Pero también hemos consultado con el área de pediatría del Hospital Roosevelt sobre los casos de neumonía y esto han indicado las autoridades. La población vulnerable a la neumonía son niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 años y personas con afecciones de salud no diagnosticadas o sistema inmunitario debilitado. La prevalencia de la enfermedad es mayor en África subsahariana y Asia meridional. Casi dos tercios de las muertes infantiles por neumonía se concentran en 10 países, India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Angola, Indonesia, China, el Chad y Afganistán. Uno en Google pone mortalidad infantil Guatemala, la neumonía ocupa el primer lugar. En Guatemala la neumonía y la enfermedad diarreica han sido muy prevalentes en amor y mortalidad de la población pediátrica. La neumonía es provocada por bacterias, hongos y virus. Puede ser neumonía neonatal, pediátrica por infecciones o la que se adquiere en asilos y centros asistenciales. Tenemos una neumonía en el recién nacido que se llama neumonía neonatal, que a veces nace porque hay alguna infección en el canal de parto o que se infectó el líquido amniótico. Entonces los neonatos pueden nacer con neumonía. Después tenemos la neumonía causada por ciertos agentes infecciosos, virus como la gripe o influenza, parainfluenza, sin sitial respiratorio, el COVID da neumonía y me muero yo de neumonía. Hay bacterias como el neumococo que da neumonía, el hemófilos influenza, la tuberculosis. La neumonía es una de las principales secuelas del COVID-19. El 99% de los fallecidos de COVID fueron por neumonía. Entonces el pulmón de ser una esponja que intercambia oxígeno se volvía en una hepatización de inflamación, compus y destrucción causados en ese caso por el virus de COVID, que fue, o sea que la letalidad era alta. Y aparte el COVID, aparte la neumonía empezaba a producir trombosis en los pulmones. Entonces eran dos causas de muerte, la neumonía y la trombosis pulmonar. Entonces sí es parte del COVID dar neumonía, aunque en niños hubo niños muy graves por COVID que no tuvieron neumonía. ¿Qué es la neumonía? No se han dado a conocer las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que las muertes de niños y niñas precisamente por tener neumonía son sumamente preocupantes. Así que es mejor prevenir esta enfermedad.